Yo no sé si alguna vez os habéis fijado en las gasolineras, pero hay algunas que tienen unas estructuras que son una fantasía que te cagas. Y parece una chorrada, pero diseñar una gasolinera no es fácil, porque hay mucha problemática de circulaciones. Hay constantemente coches entrando, coches saliendo, coches esperando, coches lavándose. Cada uno tiene el depósito de gasolina a un lado distinto del coche. No todos los dispensadores tienen todos los tipos de combustible. Y a eso le tienes que sumar la circulación de los peatones, para ir a la caja a pagar, para ir a comprar no sé qué en la tienda, al baño... En fin, un follón. Hay muchas maneras de solucionar toda esta problemática de circulaciones, pero claramente la más inteligente y la que más desarrollaron durante el siglo XX fue intentar que la estructura ocupe lo menos posible para dejar sitio a los coches, a la vez que consigues una cubierta muy grande que cubra la mayor cantidad de espacio posible, para proteger a la gente de la lluvia, la nieve y la intemperie en general. Entonces me he inventado una clasificación de tipologías de gasolineras en función de su estructura. Son tres. Empezamos por la primera. Seguro que habéis visto mil veces esta imagen, ¿no? Esta especie de conjunto de setas enormes a distintas alturas. Bueno, pues esta geometría está inspirada en el paraboloide hiperbólico. No os lo esperabais esto, ¿a que no? Si es que conmigo nunca se sabe. Es una superficie de doble curvatura. Eso quiere decir que no es plana, ¿sabes? Que no es un plano normal y corriente. Tiene esta curvatura hacia arriba y esta otra curvatura hacia abajo. Félix Candela, que es un arquitecto súper famoso, le encantaba el paraboloide hiperbólico, y lo empezó a utilizar en gasolineras. Esta de aquí no es una gasolinera, pero la geometría es la misma y vamos a analizarla. Cada una de estas setas es la suma de cuatro paraboloides hiperbólicos. Veis ahí la geometría de uno de los cuatro paraboloides. Que es igual que el otro que hemos visto antes, lo que pasa es que este está como más aplanado, pero la geometría es la misma. Lo más flipante del paraboloide hiperbólico es que es ultrahipermegacósmicamente estable, por cómo es su geometría. Como tiene doble curvatura, las curvas rojas funcionan como un arco. ¿Lo veis? Todas esas líneas rojas son como arcos. En cambio, las curvas verdes funcionan como cables, como el típico cable de acero de un puente. Todas esas líneas verdes son como cables de un puente. Entonces, el arco, por definición, es una estructura que trabaja a compresión. Eso quiere decir que para sujetarse está como apretándose cada punto uno con otro, ¿sabes? Está como el arco. Es como apretándose. Tú imagínatelo como que se está apretando. Mientras que el cable, por definición, trabaja a tracción. Se está estirando. Todos los cables que veáis en el mundo siempre están siendo estirados. Así es como trabaja un cable. Entonces, estas curvas rojas tienden a deformar el paraboloide según este eje, pero las otras curvas verdes tienden a deformarlo según el otro eje. Entonces, al final, es como que las deformaciones se están compensando. Tú tiras allí, yo de aquí, y entonces pues nos quedamos donde estamos. Esa es la moraleja. Pero aquí viene el drama. Replicar con exactitud una curva en obra es complicado porque tienes que ir definiendo punto a punto la curva para no equivocarte y que sea exacta. Mientras que definir una línea recta, pues hombre, es más fácil porque con definir dos puntos, el del principio y el del final, pues ya la recta te sale sola. Así como se hace una pared, ¿no? Pues de aquí a aquí va la pared, punto pelota. Pues por suerte, el paraboloide hiperbólico, aunque sea una superficie de doble curvatura, se puede definir a base de líneas rectas. ¿Lo veis? O sea, todas esas líneas que están marcadas en amarillo son líneas rectas, no son curvas. Ese es el plot twist del paraboloide hiperbólico. Fíjate. Claro, esto es increíble porque esto significa que podemos primero construir una estructura de madera a partir de líneas rectas, así con mucha facilidad, y luego le echamos hormigón encima y ya pues se queda la forma de paraboloide. Claro, esto es revolucionario. O sea, es que esta estructura es una fantasía total. Es fácil de construir porque lo haces con líneas rectas, con lo cual es barato, fácil y sencillo. Además, es ultra mega estable estructuralmente. Pero es que además es puto preciosa. Entonces, claro, los arquitectos, cuando vieron estos, que se volvieron locas. O sea, está todo el siglo XX lleno de paraboloides hiperbólicos por todos lados. Entonces, claro, esta estructura se ha convertido en un icono del siglo XX. Tú imagínate, o sea, a la gente le parecía eso una magia, de verdad, que parecía que habían venido los aliens a hacer unas estructuras del futuro. Pero además, usar esta geometría para una gasolinera, o sea, es que es ideal, es perfecto, porque claro, la estructura ocupa muy poco. Entonces, claro, dejas muchísimo espacio debajo para que las circulaciones de los coches y de los peatones puedan ocurrir. Pero además, todo el espacio queda a cubierto y protegido de la lluvia, de la nieve y de todo lo que venga. Y después de eso, pues un montón de arquitectos empezaron a usar esta misma geometría para hacer sus gasolineras. Y es que hay algunas que son de verdad una maravilla, que parece un nenúfar o algo así, que ha nacido. Es que es increíble. Y por supuesto, estas geometrías son las que inspiraron a Norman Foster a hacer su gasolinera icónica esta, que está a Porta España. Aunque esto no son paraboloides, son pirámides invertidas, pero bueno, que están inspirados en la geometría de Candela y molan un montón. He mirado en Google y hay como 200 gasolineras de estas, Porta España. O sea, what the everlasting flying fuck. Otra manera de hacer que la estructura de la gasolinera ocupe lo menos posible, pero que a la vez tenga una cubierta que te proteja de la lluvia y la intemperie, es haciendo un gran voladizo. Un voladizo es un elemento que se prolonga horizontalmente más allá del elemento que lo soporta. Normalmente las vigas de tu casa se apoyan en pilares a ambos extremos, ¿no? Para que no se caiga la viga. Pero vas a tu balcón y de pronto te das cuenta de que el suelo solo está apoyado en uno de sus lados, ¿no? Aquí no hay apoyo, está como volando. Claro, pues eso es porque tu balcón es un voladizo. Voladizo de volar, de que está volando, ¿entiendes? Si es que está todo hilado. Entonces, ¿cómo hacen esto? Pues muy fácil, simplemente alargan esta viga. Entonces así se apoya en dos pilares aquí y hay un trozo de viga que sobresale. El balcón tiene que sujetar, para empezar, su propia carga. Pero eso habría que añadirle, pues, tu peso, el de los geranios, el de tu madre y el de todo el que se quiera asomar al balcón. Entonces, todo ese peso va a hacer que el lado exterior se deforme hacia abajo, ¿sabes? Que como que se curva, vamos, que se comba. Entonces, el cacho de viga interior va a tender a hundirse por el centro, por el peso de la gente que haya por aquí. Y eso va a hacer que el voladizo se levante hacia arriba. Pero claro, habíamos dicho que el voladizo tiende a girar en el sentido contrario, por los geranios y por tu peso y el peso de tu madre y todo el mundo. Así que al final se acaban compensando la una a la otra. O sea, que no hay ningún problema en tu balcón, no se va a combar ni te vas a caer, te puedes asomar al balcón y no pasa nada. O sea, a no ser que el arquitecto lo haya hecho muy mal, en principio tu balcón no tiene peligro. O sea, que tú tranquilo. Hay otras maneras de hacer un voladizo, aparte del que acabamos de ver. También podrías soldar justo un trocito de viga, de tal manera que no puede girar ni moverse ni nada, porque está ahí bien enganchada y, vamos, eso no hay quien lo gire. Pues muchos arquitectos e ingenieros utilizaron este recurso para hacer gasolineras. Por ejemplo, esta gasolina de aquí. Claro, este voladizo es muy grande, es muy grande, pero claro, no es igual que el del balcón de tu casa, porque por aquí no va a caminar nadie. Y tampoco te vas a dedicar tú a poner geranos encima, ni va a venir tu madre a ver qué coño haces. Entonces el principal peso que tiene que aguantar este voladizo es el suyo propio. Claro, es un voladizo muy grande. Entonces pesa mucho, cuando te pasa grande vez, pues más pesa. Entonces si pesa mucho, a lo mejor no es capaz de aguantar su propio peso y se cae. Y entonces, ¿qué hace Giuseppe? Pues una cosa muy inteligente. Que es que si os fijáis, esta viga no es recta, sino triangular. O sea, se está estrechando hacia el extremo. Entonces claro, así pesa muchísimo menos, vamos, pesa la mitad de lo que tendría que pesar si fuera recta. Con lo cual, al tener mucha menos carga, pues tiende a girar mucho menos. Entonces es más estable. Pero tú como usuario random que va a gasolinera, esto pues ni te enteras y la cubierta la sigues teniendo igual. Con lo cual, pues fenomenal, chica. Porque que se te caiga encima de la cabeza un voladizo mientras estás echando gasolina, pues no es de recibo. Esto a mí me flipa. O sea, que sepáis que las vegas, estas triangulares, son como el one on one de las estructuras. Y a cualquier ingeniero que vea este vídeo dirá, pues chígate, pues una vega triangular de toda la vida. O sea, es que no sé de qué te sorprende. Es como, si ya lo sé. Pero es que yo, cada vez que veo este recurso, digo, fíjate qué inteligentes son. Como que lo admiro, me llama mucho la atención. Porque es como, tío, es un voladizo muy grande, ¿sabes? Te tienes que inventar una movida para que no se caiga. Claro, podrías haber puesto dos pilares justo en las dos esquinas, ¿no? Y así no se cae y ya está. Pero claro, hombre, pues no es tan elegante, ¿sabes? No es un alarde estructural. No es una cosa que digas, oh, Dios mío, Giuseppe, cuánto te respetamos. También te digo que hay un pequeño truqui. Porque si os fijáis, aquí hay un apoyo. O sea, que no es solo el edificio el que tiene que lidiar con todo este giro del voladizo, sino que está un pilar aquí ayudando. Entonces, bueno, a ver, Giuseppe, pues hizo lo que pudo, ¿sabes? Tampoco... Hay muchísimas gasolineras que utilizan este recurso del voladizo y concretamente lo de la viga triangular, que a mí me parece lo puto más. Y son, de verdad, es que son preciosas, por favor. No se lo curraban, ¿eh? En el siglo XX. Todas estas fotos son como, pues, de los años 50 o algo así, que tenían un hype encima, con poder ir de un sitio a otro en coche y tardar una hora en lugar de una semana, ¿sabes? Y entonces, pues, estaban como muy ilusionados, en plan, qué guay, ¿sabes? Como cuando, no sé, decoras toda tu habitación con pósters de Justin Bieber porque te hace mucha ilusión. Esta estructura funciona básicamente como un columpio. Como un columpio. ¿Nunca te has subido a un columpio? Coño, pues, como un columpio. Han construido un arco y del arco cuelga la estructura. Y ya está. Eso de ahí son cables. ¿Os acordáis que os he dicho? Los cables siempre funcionan a tracción. Se estiran. Los cables siempre se estiran. ¿Lo veis que ahí esos cables están estirándose? Que la plataforma de esta de hormigón tira de ellos hacia abajo. O sea, que lo podías ya deducir al ver la estructura. Pero además te lo digo yo que los cables siempre funcionan a tracción. Esto ya es una cosa que te lo quedas para toda la vida. Dice Ter que los cables funcionan a tracción. Pues lo que diga Ter va a misa porque lo que dice Ter es en sí mismo una misa. ¿Sabes? Entonces no es que vaya a misa sino que ya es la misa. Aquí de nuevo la viga es más fina en el extremo. Entonces tiene un grosor mayor justo donde se cuelga. Y en cambio en el extremo es más fina porque solo aligera mucho la carga y entonces pues gira menos. Tiende a girar menos porque pesa menos. Aunque teóricamente si esta cubierta es simétrica que no lo tengo claro porque no he encontrado más fotos donde se vea bien entonces la rotación de un lado y de otro deberían compensarse. Entonces tampoco igual. Pero en general que sea ligera pues siempre viene bien. ¿Sabes? Porque así los cables pues cargan menos y entonces eso tiende a caerse menos. Si pones a los cables a sujetar un mega mazacote pues lo mismo pues se cae. Ya está. Si es que tampoco tiene más. Esta estructura de aquí también es súper cachonda porque es como un balancín. Esta cubierta tiende a girar hacia allá ¿no? Por su propio peso. Pero claro, la inclinación del pilar está compensando ese giro. Entonces es como no sé, como que está ahí como en perfecto equilibrio y es también como muy bonito de ver. Con este sistema de balancín he encontrado algunos ejemplos más y es que o sea, me mola en mazo el concepto. Es lo que hemos dicho antes y tú me tiras de aquí y tú me tiras de aquí pues al final yo me quedo donde estoy. Y de mí no tira nadie porque me tenéis todos hasta el coño. Yo no sé si vosotros pensáis que yo tengo como una fuerte personalidad. Yo no te creas, ¿eh? Yo casi siempre estoy callada. ¿A que no lo parece? De hecho te voy a decir una cosa. O sea, a mí lo que me gustaría es hacer vídeos en los que no hablo. O sea, simplemente estoy como así. O sea, si voy poniendo caras y ya está ahí. Es como una performance. Creo que nadie lo entendería. Pero yo lo entendería a mazo y me daría la puta vida. Yo como espectadora, ¿sabes? Y por eso pues digo pues yo debería crear el contenido que yo querría consumir, ¿no? Es un poco más risky. Pero es que lo de hablar a mí no es una cosa que me convenza, ¿eh? ¿Hablar de qué? ¿De qué coño quieres hablar? ¿Qué quieres decir? Si no hay nada que decir. Pues nada, queridos amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido cosas y que a ver cuándo llegan los coches eléctricos. Chica, porque a mí el tema gasolina me parece una ordinariedad. Me he metido en la página de Tesla a ver cuánto cuesta un coche eléctrico Tesla porque esos son los que a mí me gustan y cuesta como 50.000 euros, tío. Pues nada, aquí me quedaré yo sentada en mi silla. Si yo en el fondo digo ¿yo para qué coño quiero un Tesla? Si yo siempre estoy aquí en casa ¿a dónde voy a ir yo? ¿A la playa? ¿Cuándo voy a ir yo a la playa? En fin, que me largo ya y que os den. ¡Bueno, adiós!